Tacámbaro, Michoacán, a plena luz del día y con un amplio armamento, civiles armados se enfrentaron entre sí en las calles del municipio de Tacámbaro, resultando en un saldo de al menos cinco fallecidos y varios heridos. Además, los disparos alcanzaron tanto a elementos de la policía como a civiles que transitaban por la zona. Según los primeros informes, el incidente ocurrió en la zona céntrica de Tacámbaro entre presuntos miembros de grupos criminales enemigos. Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial sobre los acontecimientos, sin embargo, se ha divulgado que al menos cinco individuos perdieron la vida durante el enfrentamiento. En las redes sociales se han compartido imágenes de los sucesos en las que se pueden ver a individuos armados involucrados en un tiroteo. El ataque iba dirigido contra Ricardo Morilla Sánchez, hermano del alcalde de Tacámbaro, lo cual resultó en la muerte de un oficial de policía y dos personas heridas.